Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, pues ya estamos aquí iniciando este programa en confianza con Nancy Sandoval y hoy como todos los viernes, pues es un viernes especial, pero hoy es más especial porque, pues bueno, tengo el gusto de recibir aquí a Mohamed, al maestro Mohamed, que bueno, ya pues hemos estado compartiendo con él otros espacios y la verdad es que es muy, muy, muy grato que hoy pueda, en su apretada agenda, que pudo finalmente estar por acá, porque pues bueno, pues es previo a la presentación oficial de su libro, que hoy vamos a lucir aquí, que hoy vamos a leer, que vamos a comentar y que nos van a criticar también, ¿verdad? Pero bueno, pues me da muchísimo gusto que nos acompañen, soy Nancy Sandoval y como siempre de verdad es un placer poder, pues platicar, interactuar con ustedes, así es que lo más importante también es que se quede con nosotros, que nos acompañe, que comparta, comparta porque pues las cosas buenas hay que compartirlas y también quiero compartirles que estamos aquí desde el Club Campestre, el Club Social Campestre aquí en el dispensario y bueno, este es un lugar muy agradable para sus eventos, si usted quiere realizar por acá algún evento, boda, quince años, cumpleaños, cualquier festejo que usted desee realizar o simplemente hacer uso de la alberca que está pues disponible los fines de semana, lo puede hacer y puede llamar al siete cuarenta y uno ciento dos treinta y cinco sesenta y tres aquí en el Club Social El Campestre. ¿Está rico? ¿Está agradable o no, Mohamed? Sí, súper bien. Hola, ¿cómo estás, Mohamed? Me da muchísimo gusto poder saludarte, te agradezco de verdad con el corazón que estés por acá. ¿Cómo has estado? Bueno, pues bien, 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 con mucho calor, pero bueno. Sí, comentábamos que bueno, el clima a veces nos descompensa y como que luego nos pone ahí un poquito, no de malas, ¿no? Porque sino más bien, o sea, es un poco el que te descompensa, ¿no? Pero bueno, pero aquí estamos uniformados y toda la cosa, ¿no? Estamos aquí, así quedamos, porque de eso se trata. Pues bueno, estamos aquí precisamente para compartirles el trabajo que Mohamed Molina ha realizado y pues de entrada hay mucho que comentar, poemas de Insomnios, Insomnios, y poemas, y poemasones, también otra cosa, poemasones, el reto del que lee mayor. Así que bueno, quédense con nosotros, ayúdenos a compartir y también por ahí, bueno, trae guitarra armónica, ¿no? Esa es la armónica. Y a ver, a ver qué sale ahorita, porque no preparamos así como que nada, pero bueno, lo más importante pues es poder compartir con ustedes el valor de esta obra que él trae y que, pues bueno, de eso se trata. Quiero agradecer también, por supuesto, a nuestro patrocinador, Electrónica El Carmen, tu solución en audio profesional. Atención a todos los grupos musicales, tecladistas, solistas, tríos, bandas, duetos, estudiantes, restaurantes, iglesias, escuelas, a todos, pues taxistas también, a todas aquellas personas que hacen uso de la electrónica. Recuerde que el mejor lugar para, pues, arreglar también sus aparatos para hacer alguna compra de instrumentos musicales, equipo, es Electrónica El Carmen, tu solución en audio profesional. Ellos están en calle cinco de mayo, número siete, Barrio del Carmen, aquí en Ometepey Guerrero. Asesoría, excelente atención, los mejores precios también los encuentra usted ahí en Electrónica El Carmen. Le regalo dos números de teléfono, el siete cuarenta y uno cuarenta y uno dos cero cinco cuarenta y dos y el siete cuarenta y uno ciento treinta y cuatro cero ocho noventa y nueve en un horario de atención de lunes a sábado de ocho treinta a seis treinta de la tarde y el domingo de nueve a dos de la tarde. Electrónica El Carmen, tu solución en audio profesional. Y bueno, pues, ya estando aquí con el maestro Mohamed Molina, pues vamos a platicar, pues, ya de entrada sobre, pues, esta, esta obra. Primero que nada, Mohamed, pues, ya, ya te, ya te di la bienvenida, te reitero mi agradecimiento porque estés aquí y, pues, bueno, platicar un poquito de poemas de, de insomnios que recién acaba de, de, de imprimirse, ¿no? Pues, ahí va la, la sorpresa, en realidad ya tiene, este, salió como en noviembre, por ahí, pero, eh, no tenía pensado yo ya hacer este tipo de. A ver, al boroto, al guende, como se dice acá en la costa. Sí, este, pues, uno primero, este, eh, tiene cosas tristes que, que nacieron en, en, en insomnio, si puedo decirlo, este, pero, este, e incluso, este, nació esto en el, en el Facebook. Cuando, eh, cuando estaba, hay, hay, hay unas enfermedades que dan ahí de, que uno no se da cuenta y, pues. ¿Cuál es, como cuáles o qué? A ver, no, 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 no le entiendo muy bien acá. Hay enfermedades, el estrés, por ejemplo. Ah, ok. Y hace que, a uno hace hacer locuras más peores, ¿no? Y a mí me hizo hacer estas locuras, que llamé poemas de insomnios y poemazones. Esto lo escribía yo en, 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 en madrugada, no sé, cuando, no, no, no dormía. Eh, y ahorita estoy mejor, ya no creo que. Ya ahorita y el libro va a ser de otro título. Este, y lo empecé a publicar en el, en, en, en Facebook. A veces, a esa hora, a veces, que, que me daba el insomnio. Y, pues, salieron, escribí tanto que, este, fue en, en, en un evento, voy a, por ahí, a, no, no lo había dicho, fíjate, este, vino una, una, una muchacha, nos encontró en un, en, este, un festival en el Cervantino, en el 2019, donde, este, fuimos con el grupo que tengo. El grupo Quelele. Y me, este, al verme, este, me empezó a, a preguntar de la música, que me seguía mucho. Ya venía de otro, otro lugar, otro país, otro continente. Este, y dijo que me seguía mucho y que, y que las canciones eran unas poesías y que estaba enamorada de los poemas de insomnio. Así me lo dijo con eso. O sea, prácticamente fue una declaración y todo, ¿no? Bueno, de los poemas. De enamorada de los poemas. Y me sorprendió, le digo, como, ah, sí son locuras que yo escribo. Y me dijo, no, qué hermosas locuras, este, no tienes algo para, algo como que, y, y, un libro, dice, porque, pues, yo te leo mucho. Sí, sí, sí. Quiero tener un libro para llevármelo. Y le, pues, no, me saqué de ondas, le dije, esto no es para escribirse, pues, házalo, porque yo quiero uno. O sea, fue así, digamos, como que vas materializando estas ideas que tú vas publicando en el Face, dijera, dijera tu glosario, porque al final viene, bueno, es una obra de 65 poemas. No he alcanzado a leer todo, lo confieso, he leído algunos que me llaman mucho la atención, como, por aquí hice mi listita, este, machete filoso, está buena esa. La vida es muerte o la muerte es vida, corto, pero muy sustancioso. Madre tierra también es, digo, todos son buenos, pero es como que los que yo alcancé como que hay que leer más. Me despierta ese aire, ¿no? Sí. ¿Te crees? Eso está bueno también. Imagen y semejanza, ¿no? Que son, este, pues, no sé cuáles los medios de compartir, pero, este, bueno, a mí me gustaría, Mohamed, que, digo, yo, al ver el título, Poemas de Insomnios, pues, obviamente, pues, somos costeños, ¿no? Y para mí como que fue así muy, este, claro, como para muchos que somos costeños y que conocemos nuestra forma de hablar. Pero, bueno, o sea, como más de ti, ¿por qué insomnios? Bueno, este, pues, al oír la palabra esa, este, no sé si fui al doctor o con alguien platicando, no sé si con mi compadre, el doctor Bakud, que le mando un saludo. Ojalá que se esté viendo. Usted tiene insomnio. Le dije, ¿qué insomnio? Y yo, luego, le he gritado, le digo, hable bien. Luego, no, insomnio, está bien. Este, y lo empecé a escribir, incluso en el Facebook me empezaban a corregir. No, no se escribe así, ¿no? Y yo, bueno, sí, este, tengo una anécdota de mi mamá que, pues, en paz descanse. Pues, no, creo que mucho descansa porque siempre la traigo aquí conmigo. Este, le decía yo, mamá, ya, diga así estas palabras. Me dice, si yo sé hablar, no más que yo voy a hablar como yo quiera. A mí ningún perdedor me va a andar enseñando a hablar. No, 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 no. Desde entonces, este, hice, pues, me gusta jugar con las palabras y con, este, tengo una hija que le gusta hablar así muy costeñamente. Este, África, le mando un saludo a todos, pero es la que más me sigue y la ven ahí en el Facebook. Me acuerdo de un perro que teníamos whisky, pero ella le decía whisky y así, y a todos, todos le decíamos así porque ella así. Whisky, ¿no? Whisky. Así que, este, esa es la, de donde viene esa palabra. Insomnio y poemazones porque también escribo canciones y sones, pero también a veces me doy cuenta que están muy, son muy largos, son muy, este, muy extensos y, y a veces incluso muy, muy difíciles para hacer las canciones. Este, este, en, en música como que también a veces escribo muchas cosas que no a muchos les gustan, palabras muy, muy fuertes y, y en canciones, pues, no sé, me van a correr, me van a, 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 a colgar donde vaya. Así que, este, en la poesía, pues, descubrí que se pueden hacer muchas cosas más y, eh, no más que sí también la, la poesía como que desnuda más a uno. Todos piensan que es realidad, todo lo que, no es cierto, eh, unas son inventos. No, nada, unas son inventos, otras son lo, este, lo, la, la, lo que dice la amiga del amigo, el primo, ¿no? Exactamente, el vecino, lo que ves, lo que oyes. El amigo de un primo también. Las tradiciones, la cultura, ¿no? Sí, pues, me pongo en el papel de otro, oye. Sí, te metes en el personaje, como todo, como los intérpretes, ¿no? Los intérpretes. También tengo que investigar para poder, pues, hacer algo así. La investigación. Bueno. Investigación, investigación de campo. De campo, exacto. Oye, Mohamed, el maestro Gerardo Guerrero Gómez, que, bueno, pues, ojalá nos vea por ahí después a quien le conozco y le mando un saludo, si es que por ahí nos llega a ver. Pues, bueno, él, él te, te describe en su presentación y me gustaría, me gustaría leerla, ¿sí? Si me permiten, vamos a, les voy a compartir. Es la presentación que hace el maestro Gerardo Guerrero Gómez. Él está todavía aquí en culturas populares. En culturas populares, ¿no? Le mandamos un saludo porque es una persona que, por quien estoy haciendo todas estas locuras, él es uno de los culpables. Hay dos que me gusta mucho agradecerle, que es Israel Reyes Larrea, de acá de Morelos, Oaxaca, Guasolo. Este, y Gerardo Guerrero Gómez, que es solo. Que prácticamente toda su vida dedicado, digo, yo desde que lo conozco hace más de 20 años, o sea, sé que, pues, ha estado en este tema de la promoción cultural, ¿no? Sí, este, incluso, no me encontró en Cuaji, este, el maestro Gerardo Guerrero me encontró aquí en Ometepec. Viene a ser acá una locura porque aquí sí me gusta cómo cantan de, de bonito y romántico y, y yo, pues, hago todo lo contrario, creo, y, y me llamó y, y desde entonces no hemos dejado de trabajar juntos, así que le pedí que interviniera en este. Pues, si me permite, quiero compartir la presentación. Dice, Mohamed Molina es un creador afromestizo originario de Coajinicuilapa, Guerrero, un pueblo de ascendencia negra, en donde por sus aires se respira el olor a brisa de mar y de sus ríos. Se escucha el sonar de los tambores y el ruido tenue de la, de la huarachas, huacharasca, 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 semejando el correr del agua de los arroyuelos. Bajo la enramada, el negro con su negra hacen retumbar la arteza con un jocundo, jocundo zapateado al son de la guitarra, la charrasca y la voz racia del negro que con ímpetu canta un son que se confunde con el ruido de las olas y la marea del mar. Bajo este manto de costumbres y tradiciones de la costa chica se creó y se formó como músico y compositor. En cada una de sus canciones describe el contexto tradicional de su terruño, pero también en algunas de sus canciones de sus temáticas son un grito en donde reclama la libertad, el respeto a la naturaleza y el respeto a los seres humanos. Mohamed Molina en sus canciones busca y reclama que el medio ambiente, los seres humanos y todo el que forma parte de la sociedad de la cual él pertenece respiren nuevos aires de libertad. Esa libertad que se traduce en que el pueblo afromestizo sea valorado y reconocido por un Estado que por décadas los ha marginado. Como músico y compositor es un ser congruente con lo que escribe y canta, de los objetos materiales que pareciera no tienen valor alguno con su creatividad e imaginación, los transforma en sonoros instrumentos musicales, los cuales se integra en un grupo de música generando un nuevo ritmo y son sin perder la esencia de su origen coseño, que es Kelele, ¿no? Exactamente. El corazón de golpe, el cuatro llanero, la armónica y los timbales, dándole un nuevo ritmo a la letra de sus canciones que pueden ser alegres, nostálgicas o de protesta. En cada una de sus canciones tiene ese atributo de ir describiendo el contexto social y político de la sociedad, en la cual Mohamed Molina muestra su acuerdo y desacuerdo de una realidad de la cual forma parte y vive en su cotidianidad que a través de su música la pinta y la retrata tal cual es. Como muchos señalan, sus canciones son poemas musicalizados, así sus poemas los hace canción. La canción le da más vida a los poemas, en donde en cada verso que escribe en su insomnio, nocturno va plasmando sus vivencias, dándole otro sentido al arte musical, al verso y a la prosa hecha a poema. Mohamed Molina Rodríguez es temerario, temerario, irrumpe con otra propuesta musical, innovando musicalmente, dándole más dinamismo a lo que le gusta hacer. Mantiene su tradición, pero siempre va en busca de que su música sea más fluida y acorde a los tiempos actuales en que se vive. Este compositor costachiquense busca e imagina nuevas propuestas que le permiten que su música se escuche dentro de su terruño y más allá y para ello ha entendido que la llave está en la innovación cultural. Te ha gustado innovar y eso es lo que te ha dado precisamente el gusto en la gente y sobre todo una aceptación a lo mejor no dentro, pero sí afuera, que creo que es donde a lo mejor más se valora el trabajo. Pues la verdad sí, como te comentaba, la experiencia del festival del Cervantino, no de eso, sino de otras cosas que venían buscando y pues que eso me gustó, que le interesara a la gente y mientras más lejos que vean, creo que más se interesan. Pero la intención es ir también buscando aquí mismo, buscando entre nosotros mismos y también tal vez yo estoy seguro, porque llevo varios años, que lo que he hecho nadie en mi comunidad ahí cerca, nadie me lo va a aplaudir, pero sí he notado que hay ciertas cositas que se van, que van dejando y las van retomando y eso. Pero ¿por qué dices que nadie te lo va a aplaudir? Por este tema lo mejor de… y bueno, mencionas algo que me parece a mí también importante dentro de tu trabajo, que bueno, lo haces para expresar lo que se es, lo que se vive, las palabras buenas y malas que llevamos dentro y fuera, pero que a veces de manera hipócrita no queremos… no, no, no queremos… ¿Todo eso dices? Bueno, es que hablas de expresarse sin hipocresía, con honestidad, ¿no? Creo que esas dos palabras me parecen relevantes en tu obra, ¿no? Sin hipocresía, con honestidad, lo que realmente somos. Bueno, ahorita con esto de internet y Facebook y todo, pues hemos descubierto que a veces nos ponían de ejemplo a los artistas, ¿no? De las novelas y todo esto… No, mira, oigan a José, José y serio, cuando era un bohemio igual, hasta peor que yo, que yo soy de los peorcitos. No sé, los galanes que en realidad eran galanas, ¿no? No estamos en contra de eso, pero nos mostraban una cara muy hipócrita y que ahorita estamos descubriendo que… Pues la realidad es otra, bueno, y todo eso, pues hay que irlo ya anulando y… Y, este, pues de eso se trata, desde que empecé con el primer disco que grabamos, igual, este, son canciones, composiciones mías y que, este, hablaba de… Pues, por ejemplo, viene… Alguien me escribió algo, por cierto, le mando un saludo al maestro Isaías Alaniz, Descubrió que yo no era romántico, dice, como los que… Pues, no, que este si te vas me muero y que esto… Sí, sí, sí. Por una canción que le canta a él que cree en Quetzalcóatl, en Cuculcán, en el PRI, en el PAN, pero no te creo si de mí tú te vas, algo que… Sí, sí. Esa era mi intención, no decir otro tipo de mensaje. Viene una canción, hice una canción que es la Shakira, de un niño que descubren que le gusta la Shakira y, pues, él se da cuenta que a su papá le gustaba la Manuela Torres y que… Sí. Y cosas así, este… Y eso es lo que hice desde el primer disco. Siempre me… Un principio estoy como con mucho miedo de no querer mostrar nada. Pero, pues, bueno, lo tenemos que hacer también. ¿Y entiendes que va a haber censura, de alguna manera, no? Al principio, sí, porque cuando empecé todavía había mucha… Porque igual hay algunos que no los puedo leer aquí, o sea, hay que acercarse al Maestro Mohamed y comprarle el libro, porque sí hay algunos que no los puedo leer, porque nos va a censurar Facebook, ¿no? Sí, me parecía que ya no había censura y volvió de nuevo. Sí, 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 sí. Porque, pues, bueno, está bien por una parte, aunque nosotros seguimos diciendo lo que pensamos, porque, pues, dicen por ahí que la verdad nos hará libres. Así que, pues, acá entró. Y es que también como que hay que dejar de ver ya también la parte también de las relaciones, del contacto con la otra persona, de cómo queremos conquistar o cómo nos gusta que nos conquisten, pues, de manera a lo mejor no tan romántica, ¿no? O sea, sino porque a veces los románticos, pues, si dijeras tú, esconden cosas peores, ¿no? Acá mejor así, como dicen, como decimos en la costa del Chile, como… Sí, yo… Como se debe ser, ¿no? Esto es tequila, en realidad. Estamos bebiendo tequila. Si no, no creen que es agua, o sea, es tequila. Oye, pues, ¿cuál es… Te diría que… Bueno, yo ya te dije como cuáles son los que me llamaron más la atención en una primera lectura, pero cuáles quisieras compartirnos ahorita de tu compendio que… Casi no lo he leído. Que viene acá. Híjole, no le… Pues ya, este… Lo que pasa que yo pensaba hacer, bueno, vuelvo, este, otro… Era más extenso el libro, pero… Por cierto, le voy a mandar un saludo al maestro Manuel Hernández, creo que… Ajá. Él fue el que iba a hacer un proyecto, este, para hacer un libro, pues, grande y todo eso, este… Pero, este, me informaron, desde aquí, este, es la misma… Hay una… Un apoyo de la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna, se llama. Ajá. Y está apoyando a nuevos escritores. Este, al principio también, no, no creas que… Me dijeron que vamos a ver, porque el prestigio de la Academia no va a estar… Sí, 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 hubo una depuración al trabajo, entonces. No, o sea, eso creí, pero al principio sí, pero ya, pues, viendo que no es tan corriente el asunto de los poemas, y, pues, vieron que… Bueno, me dijo, nada más porque sabes escribir, si no… Sí, si, 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 no, no lo aprueban. Porque supiste cómo dar todo eso. Porque, sí, efectivamente, pues, es editado por la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna, ¿no? Así es. Aquí viene el sello, o sea, no lo llevó ahí a cualquier taller y ahí lo empasaron, ¿no? O sea, sí tiene, pues, obviamente, pues, el sello de una… Pues… Sí, sí. El sello profesional, ¿no? De autorizado también y debidamente registrado, ¿no? Así es. Sí, sí, está. Pues, compártenos algunos. Compártenos, compártenos algo de lo que más por ahí sientas o algo que sea… Bueno, vamos a leerlo. ¿Qué te parece algo propio y algo del primo de un amigo? O sea, para que no digas que te quiero evidenciar. Bueno, a ver, ay, ay, ay. Bueno, hay uno, este… ¿Cómo le… Quiero… Uno ya lo leí en otro programa, pero aquí está, aquí está… No me quiero poner triste por eso, pero… ¿Hay algunos que te causan ahí cierta tristeza? Sí, me lo voy a leer de una vez. Este es de los primeros que hice, pero estaba en una etapa muy, muy, muy… Bueno, no digo para ahorita, ustedes van a escuchar. Dice, no voy a acomodarme el micrófono, porque si no, no lo veo. Dice, cantito, sí me dan cosas, ¿eh? Cantito, aguardiente don Gustavo. Dice, no quería abrir mis ojos al despertar. Deseaba con todo el alma que todo fuera un mal sueño, que todo fuera una horrible pesadilla. Deseaba con todo el alma que todo aquí siguiera igual. No quería abrir mis ojos al despertar, pero mis lágrimas empezaron a salir y no tuve más remedio que mis ojos abrir. Y verme tendido en la sala, lugar donde no solía dormir. Levanté lentamente mi cabeza, vi en el piso, entre sábanas y siluetas, de mis primos y tíos que aún dormían, algunos usando de almohadas sus maletas. Vi a mis hermanas correr, al oírme llorar, al oírme gritar, pues yo como un loco te empecé a llamar. Fui a tu cuarto y tú no estabas ya, pues todo era cierto. El día anterior te habíamos sepultado, mamá. No quería abrir mis ojos al despertar. Por cierto, le mando un saludo, un abrazote a Freddy Flores, que está pasando por este momento. Sí, así es. Se falleció su mamá y Freddy, ya sabes, peleamos, pero somos grandes amigos. Anda, precisamente nos decían que anda por allá en Tamaulipas, me parece. Y bueno, pues un abrazo solidario por ahí al amigo Freddy. Bueno, pues esto es de lo que empezamos, empecé a escribir y pues tal vez ya no le di tanto trabajo a mi psicóloga, que le mando un saludo también, porque empecé a, con esto, a curarme, creo. Ahí, digamos, fortaleciste la idea de seguir escribiendo, porque bueno, antes ya habías escrito algunas cosas, ¿no? Sí. Eso es, pues en el lapso, pues cuando fallece tu mamá y lo expresas y te ayuda, ¿no? Te ayuda a sacar ese dolor de alguna manera. Que bueno, pues no se olvida. Decías hace rato, en paz descansa mi mamá, pero la traes siempre, ¿no? Y eso es, pues importante también. Y además que ella es la que escribía mucho, de ahí tomé, de ahí me copié de que a ella le gustaba escribir y yo también me puse a escribir. Ella muy, escritos católicos, lo llama, compone un corrido a los santos, no sé, le compongo uno de balazos. Pero le gustaba que escribir más hacia la religión. Sí, hacía un corrido a la iglesia, de alguna virgen, algún santo. Como historias, ¿no? Ah, historias. Religiosas, sobre todo. Así que salían los periódicos ella de la iglesia, desde la fe y no sé qué. Ah, ok. Y a mí me había prohibido que me acercara a la música, pero pues ya, empecé por eso ya un poco mayor, ya tenía un hijo, le dije, ya te di un hijo, ya déjame también que haga. Ya tienes tu nieto, así que por ahí le seguimos. Y pues hasta aquí, aquí seguimos todavía, ahora pues publicando esto. ¿Y qué tiempo te llevaste en, digamos, empezaste con algunas publicaciones en Facebook y, bueno, refuerzas también la idea de seguir haciéndolo? ¿Y cuándo concluyes? Desde el 2017 que empecé a escribir en Facebook, pues tuve que tomar, rescatar todo eso ahí, unos se me pasaron. Este, y, y este, igual unas canciones que he hecho y que muy, muy, este, un poco larga. Y, este, aparte pues no soy, la guitarra más la uso para medio, para componer ahí lo que escribo, pero a veces necesitan otras notas más y, y pues no me gusta andar, este, molestando ahí a los músicos que saben. Así que decidí mejor hacer los, este, poemas, por eso es lo de poemazones, unas son, incluso que tienen letras. Algunos de estos poemas, de los que vienen aquí en el libro, tienen musicales, sí, como cuál, cuál es un poemazón. Que nos quieras compartir también, ¿no?, para ponerle sabor musical al programa. Quiero vivir en Cerro Bojo, era, unos que también los dejo a la mitad y no los termino. Este, pero eran, fíjate, este, estoy, eran todo, como después de la muerte de mi mamá, esto. Lo voy a leer. Quiero vivir en Cerro Bojo, es para mirar a Cuaji y a San Nicolás, por ser los pueblos que tanto quiero y muy, muy adentro de mi alma están. En sus panteones están mis abuelos y desde ese cerro los puedo observar. En Cuaji descansan mis abuelos maternos y mis abuelos paternos en San Nicolás. Yo soy parido y soy criado en Cuaji, mas soy registrado en San Nicolás y allá fue parida mi querida madre, que hoy eternamente en Cuaji ya descansa en paz. Por eso quiero vivir en Cerro Bojo, para mirar a Cuaji y a San Nicolás, por ser los pueblos que tanto quiero y muy adentro de mi alma están. Bueno, esa era una chilena, ya no quise seguir. O sea, quedó inconclusa. Quedó ahí y ya decidí hacerlo a mejor. ¿Poema? Un pequeño poema. Cerro Bojo es un cerro que está entre San Nicolás y Cuaji. Y Cuaji, ok. Este, muy alto, es el único que está, pertenece a San Nicolás, pero bueno. Todo eso, hasta ya dije que tengo mi, no me van a correr. ¿Y cuál de esas tiene música que nos quisieras compartir? Pues no, no las terminé, pero sí, este, está fácil, desde todo, el machete filoso iba a ser una… Ese estaría bien que nos compartieran. Pero no me lo sé. Ese machete filoso está bueno. Sí, este. ¿No? Varios, este. Hay uno muy largo de la poeta, no tan largo, de la maltratada libreta, no sé si lo… Sí, 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 lo vi un poco ese, que es más largo. Ajá, y este… Bueno, en lo que tú buscas algo que quieras compartir para cantarlo, tocarlo, perdón, yo leo este, ¿sale? Ah, bueno. La muerte es vida. La muerte es vida, está pequeñito, así es que presúrale. Sí, estoy bien. No es que te presione. La muerte es vida o la vida es muerte. La muerte es siempre tan desconocida, siempre desapercibida, siempre llena de ironía, de hipocresía, de fantasía. La muerte siempre en nosotros presente, siempre en cada uno latente, siempre llena de verdad, de duelo, de realidad. La muerte es vida o la vida es muerte. Está bueno, ¿eh? Pues es lo que realmente somos, ¿no? Y luego nos andamos como que quejando de la vida y le tememos a la muerte, y cuando en realidad pues estamos conviviendo con las dos, y hay que hacerlas amigas las dos, ¿no? Pues está, la muerte vive con nosotros, así que pues… Así es. Pues eso fue lo que iba yo haciendo, asimilando esas cosas. Bueno, te voy a platicar tantito de… En noviembre, ya lo tenía yo el libro, pero falleció una prima. Era hermana de otro primo que falleció allá hace poco, cuatro días tuvo el año, y a los seis meses falleció ella, y ya pues me empezó otra vez, este, mi depres, dijeron por ahí, y ya no quise, este, pero fui a Acapulco, me invitaron a la NAO. Ah, pues estuviste, ¿no? Apenas, fue que hace como dos meses. Ay, noviembre, noviembre. Y ya lo tenía el libro, y de ahí lo, este, pues nada más como que hay un libro de venta, pero alguien dijo ahí, y este, porque ahí me entregaron una… Porque le dije, no, ya no lo quiero, después ahí me lo entregan con calma. No, ya tengo un tanto. Sí, 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 cierto tiraje, ya había. Ahí ya me lo dieron. Y fue ahí que, este, le mando un saludote y tome mi agradecimiento a la maestra Blanca Reina Aguirre, de aquí. Paisana, aquí a Ometepeque. Sí, y seguro que dijo que iba a estar viendo. Pues ella era la maestra de ceremonia, ¿cómo se le dice?, del evento. Este, y pues llegamos, este, ahí a, a, este, el Sinfonía del Mar, se llama el espacio donde estuvimos. Alternamos con unos veracruzanos y, este, ahí nos vio ella porque nosotros iniciamos el evento. Y después tuve que, buscando videos, me metí en su transmisión de ella y vi que sí, este, le, le gustó lo que estábamos haciendo. Primero la música y cuando dije lo del libro, pues, dice que se volvió fan, así que, este, bueno, este, le interesó lo del libro. Le digo, no, no, no lo he presentado y no, creo que no lo, así ya es que queda. Pero, este, me dijo que me escribió después y, y que ella estaba, este, sabía de cómo hacer una presentación y que, este, sería, o que le gustaba para que fuera presentado ahí en Acapulco. Y, pues, no, igual no, 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 no quería yo, este, porque después de que muere mi prima, al mes se muere otro primo, falleció. Y, más, este, como que no andabas de ánimo mucho. Y, después, al mes fallece mi abuelo que vivía con nosotros. Híjole. Y, dije, no, ya, pero, después ya, este, seguíamos hablando y ella, este, lee, hace un, lee poemas en su página y tiene, tiene mucho público y a veces la sigo, a veces la veo y cada vez que sabía que estaba yo conectado me decía del libro y decía que yo tenía un libro. Y, con ella vas a hacer la presentación. Sí, a alguna gente le interesó y fue que le hablaron y, pues, ya organizó todo el martes. Aprovecho aquí a tu público, el martes en Acapulco, en la Biblioteca Pública Municipal, a las cinco de la tarde, empezará la presentación ya, este, oficial, formal. Oficial, ahí en, este, en la Biblioteca, ahí en Acapulco y parece que nos van a acompañar, este, grandes, eh, personalidades, hay que conocen de, pues, de esto. Después, sí, ahí van a comentar. A ver cómo me va, si no salen oyendo. No, pues, este. Y, pues, eso, este, estamos por eso. ¿No tienes los nombres de los comentaristas? Sí, yo estaba buscando. A ver si lo compartimos por ahí. Pues, el próximo martes, como dice Mohamed, a las cinco de la tarde, ¿no? Cinco de la tarde, ahí en Acapulco, en la Biblioteca de... De... Pública. En la Biblioteca Pública de Acapulco, a las cinco de la tarde. Está por el Zócalo, me dicen. Por el Zócalo, así es que, pues, bueno, me imagino también que lo vas a compartir por ahí en un ratito, ¿no? Sí, este, la moderadora, pues, es la doctora. Blanca Reina Aguirre, que es paisana de acá, Aumetepec. Va a haber comentaristas como el periodista y gran amigo, este, Misael Habana, de Los Santos. Ah, ok. Eh, Isaías Alaniz, este, un escritor. Excelente, va a estar ahí, sí, le conocemos. Manuel Trani, también son los que van a estar por ahí, entre otros amigos que tengo, que van a estar por ahí acompañándome y... Que bueno, este, pues, algo de la nada que empezó, te digo, sin intención de hacer esto, pero, pues, aquí estamos. No, y qué bueno, porque, pues, ya te vas a estar dando un poquito, desde, ¿qué? Diciembre, que ya estaba, este, el... Noviembre. Desde noviembre, imagínate, ya tenía físicamente el libro y, bueno, pues, yo lo descubrí acá con un invitado que tuvimos, por eso fue que lo descubrí. Sí, porque no, 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 este, y bueno, pues, te mandaba por ahí el mensaje. No, ya, no quería yo, te dije, ya hay que se quede, pero, no me habían dado lo demás, así que, ya cuando, y ahora, ¿qué hago con esto? Bueno, te quiero compartir algunos saluditos aquí de el maestro Pedro Peñalosa Carmona, te manda saludos, muchas gracias. Gracias, Rosalba Padilla, también por aquí, felicidades, Blanca Mercedes Rodríguez Lucero, Javier Mendoza, muchas felicidades para usted, amigo Mohamed. A mí era saludos. Licenciado Damaso Molina Ramos, muchas felicidades para mi primo Mohamed, un gran artista, sí, pues, pero, pues, no quiere compartir su... Todo ese aporte cultural y, este, no sé qué le gustó, qué no le gustó a Rosalba Padilla, algo no le gustó. Por ahí. Ay, no me acuerdo. Bueno, Blanca... Algo dije. Algo dijo o dije. Por acá también, muchas gracias por los saludos, Sara Ezequiel, muchas gracias por estarnos acompañando. Nuestra amiga Reina García también, muchas gracias. Miguel Ángel Peña. Reina García, saludos y éxitos al paisano, muchas gracias, amiga. Gregor Rivera también por aquí nos acompaña. Gilmar Alberto. Sara Ezequiel, buenas tardes, amiga. Nancy, saludos afectuosos, hermoso programa, muchas gracias. Corey Rodríguez también por acá nos está acompañando, pues, ayúdenos también a compartir. Nazario Nicolás, muchas gracias. Y, bueno, pues, estamos aquí en este espacio compartiendo con Mohamed Molina, pues, esta obra, poemas de Insocnios y Poemazones, el reto del Kelele Mayor. ¿Por qué, por qué, por qué es un reto? Digo, ya has tenido, pues, muchas. ¿Por qué? Como bien por aquí lo dices también, esto ya lo has hecho en música y ya nos los estás comentando también, pero, pues, bueno, todo lo que hacemos en la vida son retos, este, es uno más para ti. Sí, pues, en libro, pues, no, 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 este, no quería meterme ni nada de esto y, pero, pues, se dio y digo, bueno, pues, vamos a hacer, este, y, pues, hemos grabado dos discos y, por lo del PAC-MI, que son, este, discos que los ganamos en un proyecto, andamos peleando el tercero ya porque es el último, ya no me quieren ahí, este, pues, mandamos un saludo a la cultura popular. Ya que, ya que entren otros, dices. Son tres proyectos. Son tres proyectos, pero el problema, Mohamed, que, bueno, tú, este, a lo mejor eres muy modesto en cuanto a presumir tu trabajo, pero realmente lo que tú haces y, como decía el maestro Gerardo Guerrero, a lo mejor no se ha entendido que en el tema cultural hay que innovar, ¿no? Y yo creo que eso tú lo estás haciendo ahorita de manera, este, pues, así, innovadora. O sea, estás haciendo cosas diferentes en la cultura, tanto en los ritmos, los sonidos y, bueno, pues, en cuanto a también a la escritura, los escribir de manera diferente, honesta, transparente, ¿no? Pues, pues, creo que sí, este, pero de eso se trata también. Y lo que pasa que no es porque no haya querido también yo cantar como, no sé, como Luis Miguel, como, este, o componer como el maestro Álvaro, Álvaro Carrillo, pero, pues, no, no se me da, no se me dio, no, así que, pero yo quería expresar algo y por eso tuve que hacer lo que hice y eso, eso es también para mucha gente que quiera, pero que no, que quiera imitar a alguien y no puede, pues, que haga su propio. Pues, es que precisamente ese es el éxito, ¿no? No imitar, sino hacer lo que uno, con lo que uno tiene a su alcance y con eso, pues, dar algo nuevo, ¿no? Así es, bueno, pues, aquí está. Bueno, a ver, léenos algo más, a ver, ¿qué quieres compartir? Bueno, algo, lo que pasa es que en música tengo que no las terminé y no me las sé. Agáta, me sé, las he grabado. Ahí está, por ejemplo, usé unas palabras ahí de, de, que usamos y otras tal vez, ¿no? Se llama que suene la conga, dice. Que suene, ay, que suenan los cohetes también. Mucho cohetes acá. Que suene la conga, pa' ser la pachanga, bailando la bamba, milonga y charanga. Traigan al fandango, moronga y mondongo, biuches y chamfaina, también café congo. Bebamos charanda, por hoy no más chamba. Sí, más rumba, zamba, mambo y la cumbiamba. Que sea esta parranda derecha, no chanda, no panda, pues, daremos pamba si alguno la enchanda. Traigan la charrasca, quiten esa mesa y la huacharasca, pa' bailar la artesa. Que empiece la rechera, gárrense el sorongo. Si la puchuncada se enreda, no quiero un rezongo. A disfrutar este huateque, suelten machete y espeque. Bailen como el tetereque chinqueque, o como el chambalete embeleque. Que suene la conga, pa' ser la pachanga. Que el negro es huachoso, arrecho y birriondo, caramba. Eso, ahí es donde más usas palabras precisamente costeñas, ¿no? Sí, sí. Y pa' quien no entienda, le recomiendo al final, viene el glosario, o sea, para que, ¿no? Ah, pues sí, debemos que. Aunque yo creo que va a querer que hagas una edición especial, ¿no? Para ampliarlo, porque. Sí. Pues casi las que usé aquí nada más es lo que hice, porque sí faltan. Oye, y vi uno ahí, este, que nos recuerda a una paisana también. Dice, cállate mejor, mejor. Ah, sí, yo ya lo leo, pero tiene esa palabra que dice. Sí, es de la amiga, la amiga Juana, cállate mejor, mejor. Me estaba yo leyendo y me he hecho la carcacada cuando lo leo. Alguien así le pasó, se le dio en una boda y ya está. Ah, por cierto, le mando un saludo, diseñadora. Aida Wals. Y pedí, ¡ah! Con su hermano. Sí, de repente. Ok. ¿Cuál más nos compartes? Tengo otro, uno de los pequeños, porque dice, estoy hablando del racismo, pero en buena onda. Racista era un gallo blanco que insultaba a las gallinas, que por sus plumajes negros les decía que no eran finas. Hasta ver que un gallo negro a él lo pisaba en una esquina, se supo que ese gallo blanco no era racista, era gallo gallina. Que tiene, pues, doble sentido, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, pues, en realidad, pues, es lo que le gustaba. Sí, sí, sí. Eran los gallos. Los gallos, gallo gallina. Bueno, pues, también quiero mandar saludos, hay muchos que a ver si me pasan. Primero, pues, a Miguel Ángel Rodríguez. A Rodríguez Mayoral, ojalá nos esté viendo. Porque iba a pasar por él y se me olvidó. Ah, pues, por eso le están mandando el saludo y a ver si le olvidó. A mí, a Manuel, por ahí, a Jimmy. A Jimmy Colón, saludos, Jimmy, ojalá nos veas ahí. Y allá en Estados Unidos a Maribel, a Rosalba, a mi cuñado, el Jaiba, Javier, y a mi hermana Gisela. Toda mi familia está en Estados Unidos. Leonardo, el gato volador y, este, Jeremías. ¿No tienes un poema para el gato volador? Mi hermano se llama René, no es Leonardo, es otro, son tres. Él es DJ, está haciendo la música costeña que hacemos aquí, la hace en tecno y hace bailar. Las de que leen, las hace también. Allá las bailan aquí, aquí creo que no. Pero bueno, ¿con otro ritmo? Sí, pues le ponen el punch. Sí, 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 punch, punch. No, pues está chido, o sea, hay que, ya se me dieron ganas también. Estamos, así que, estamos, digamos, conectados. Oye, pero regálanos algo de música, ¿no? Pues trajimos, ahora sí que trajimos la guitarra y, este, aquí como, como, de modelo, de, o qué, el chiste es que se oiga. Bueno. Un poema son, algo que, de lo que traigas aquí que no sé. No, es que no, no me lo sé, a ver, en realidad no, no, no los terminé como música y, y, por ejemplo, no, no me lo sé ninguno. Mando, aprovechando, mando saluditos para Donatello Camacho, saludos al poeta regional, señor Mohamed de Coahí y a ti, Nancy, por presentarnos este tipo de trabajo cultural desde la Ciudad de México. Abrazos, muchísimas gracias, amigo Donatello, por seguirnos, Rosalba Padilla también, todo me gusta, fue, todo me gusta, fue un accidente. Ah, ya estaba espantado, ya no te voy a recibir saldo, órale, pues, porque ya. A ver, no. Saldo en el teléfono, luego me busquen. Ah, que, que. No, Rosaldo, no me busquen, ando de parranda, pero bueno, me localizan. Este, algo, a ver, este, como qué, como. No, pues si no, alguna de las canciones de tu disco, o sea, cuál es. Vamos a hacer esto, que es la canción que te he platicado. A ver. Eh, no, eh, esa de, de la Shakira, eh. A ver, échela. Es tiempo de ponerme a pensar, mi hijo un adolescente será. De política y fútbol preguntará, de religión, música y de sexualidad. Y recuerdo ese recuerdo que he marcado, está en mi vida. Un día que salía del baño, mi padre con tanta ira. Un gran regaño me dio, porque ahí fue que descubrió, que me gustaba la Shakira. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Le contesté con pelos en la mano. Claro que estos pelos no eran pelos pardos. Papá, esto que estoy haciendo no es malo. Es muy normal en todo el ser humano. Te comento un comentario comentado por mi abuela. Una situación tuviste como yo, muy paralela. Te gustaba la mujer que nació para cantar. Pues te gustaba la Manuela. Así es la vida. Aceptando a mi padre estar mal, se disculpó por su doble moral. Me dijo, sigue así, pensando igual. Guardar las apariencias es fatal. Que siempre el padre paterno se la da de moralista. De tu abuelo usted te cuento y no lo sabe tu abuelita. A tu edad él en el cine, el pescuezo se torció. Viendo a una actriz llamada Rita. Desde los abuelos era así. Por eso a mi hijo lo comprenderé. Por algo así no lo reprenderé. Mientras que en líos no se vaya a meter. Me da igual si a él le gusta Juan Gabriel. Opuestamente me opongo a la burda hipocresía. Ser auténtico y honesto, esa es mi filosofía. Pues confieso aquí entre nos que la Shakira. Me gusta mucho todavía. Era el primo de un amigo. Eso. Bravo. Algo así era. Del primo de un amigo. Sí, la intención de hablar, ¿no? De cosas que son tradicionales de todas maneras. Y jugamos con esa doble moral, ¿no? Y pues estamos... Hay también un juego de pleonasmo, opuestamente. El padre paterno y todo eso. Ya decías, hay demasiado cohete acá. Demasiado, demasiado. Los novios. Ya decías hace rato que es un poquito... Y bueno, creo que lo podemos reiterar con esta canción. Ha sido un poquito difícil, ¿no? Hablar sobre, pues, lo que realmente somos como seres humanos a través de una... A través de la cultura. Porque esto, ¿qué haces de ser cultura? Es, sobre todo, pues, cultura popular que tiene que ver con lo que somos realmente, ¿no? Pues, sí, exactamente. Ese era... Bueno, este... Yo llegué con esas canciones cuando conocí a Gerardo, a Culturas Populares. Bueno, el licenciado, en ese que lo ando tuteando. Este... Y me invitó a hacer el proyecto de canciones. Y tiene más canciones. Le digo, sí, ahí está. Pero... Y luego los instrumentos que eran de reciclaje. Como que no te sentías así, muy en confianza o muy seguro, como de decir, híjole, si les canto, les enseño con qué estoy tocando, me van a criticar o me van a censurar. Así que les dije que sí, voy a hacer el proyecto, pero yo lo hago de que me... de instrumentos. Pues, quería yo de los nuevos, Yamaha, ¿no? Los míos, dice Israel, son yamojas. Son más caros. Y no, no, me rechazaron. Dicen, no, no, que nos interesa esto. Rescatar la creatividad, ¿no? Sí, sí, sí. Hay así de esos proyectos y no. Así que ellos fueron los que más me apoyaron. Y este... Elaboré los proyectos, que sí es un poco difícil, pero bueno. Y este... Salimos beneficiados con el primer disco. Después entramos al segundo y también... Ya tiene... Fue desde el 2018 el otro proyecto. No he hecho otro más. Pero, pues, vamos a ver si podemos hacer otro tercero. Y, este... Pues, podríamos grabar por ahí en otro lado, pero no. Me gusta más que... Que valga la pena, ¿no? Más esfuerzo. Porque, pues, no. Si no, ya tuviera yo un montón de discos grabados. Pero, este... Eso es. Y porque me gusta más que nada compartir con la gente. Este... No soy... De niño fui un vendedor, pero... Pero ahorita no, no, no me gusta. El libro es parte de... Que no es ningún proyecto, es dinero... Personal. Sí, propio. Pero, este... Sí me apoyó mucho, este... El maestro Francisco, el doctor, que está a cargo aquí en Acapulco. Y, este... Sí... Pues, mi... Muy, 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 muy fácil, muy sencillo hacerlo. Este... Y aquí está, pero, este... Igual también me da cosas de... Me preguntan, ¿cuánto? No, no. Esa es la otra parte también, ¿no? Que, a veces, en la parte... Sobre todo, cuando se trata de la cultura popular, de promover lo que realmente somos, lo nuestro, lo que debemos expresar, como, pues, tú bien lo haces, a nos cuesta trabajo ponerle valor. Sí, exactamente. Pero, a lo mejor, no porque no lo valga, sino porque... Porque, o sea, ahí, ¿cuál sería tu sentir? O sea, ¿por qué no? Pues, igual, el que sabe, le pone, cuesta mucho. Y, al que no sabe, dice que no cuesta nada. Pues, así que, este... A veces no sé con qué me voy a encontrar. Y, prefiero evitar la pregunta de cuánto... O, a veces, los doy por allá y hagan lo que quieran ustedes. O sea, finalmente, Mohamed, digamos... Nos metemos un poquito al tema, a lo mejor, un poco más de análisis, de decir, seguimos teniendo o seguimos viviendo un poco la discriminación, el rechazo a nuestro trabajo. Y te lo comento porque, bueno, cuando hicimos la publicación en la página, por ahí nos hacían el señalamiento de que había una falta de ortografía, ¿no? Entonces, obviamente, quienes somos de esta zona y conocemos a Mohamed, sabemos que, obviamente, pues, se trata de lo que somos nosotros, ¿no? Y, a lo mejor, obviamente, pues, ahí hay quienes no se sientan tan costeños o no son costeños y hay esa diferencia. ¿Sientes que haya un rechazo, digamos, al trabajo popular, así como el tuyo? Mira, yo creo que va más allá, un poquito, tal vez porque, como decimos, bueno, ¿y quién es ese Mohamed? ¿Dónde estudió? ¿Dónde? O sea, y tal vez por eso se dejen llevar de que, pues, no tiene un título, no tiene nada. ¿Cómo va a estar escribiendo? Y mira, y escribe mal, por eso escribe mal. Porque no sabe, dice. Ajá, porque no, pero no, este, se vale jugar con las palabras y, incluso, a mí me gustó, me gusta mucho una canción de Joaquín Sabina. Este, él la compone y se la compone a un personaje de una película que se llama, la película es El brazo fuerte, renuente, algo así, retiene, y habla, la canción se llama Hacemos Diferentes. Ajá. Este, y, pues, los españoles, que son españoles, juegan con el lenguaje de ellos, ¿por qué no seremos nosotros que tenemos, pues, raíces de, vamos, de negros, de, pues, así que, Hacemos Diferentes también. Hacemos Diferentes, Hacemos Iguales y Diferentes. Hacemos Diferentes, torrentes, un policía ahí que habla, y a todos los DJs del mundo mundial, y que dos y dos son cinco, menos una seis, dice. Todo eso, se ve, no, 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 y no porque no haya estudiado Joaquín Sabina, o a él sí se lo permite porque es licenciatura, estudió. Porque es internacional, dice, ¿no?, pues, hay que irse a las grandes ligas, entonces, ¿no?, para... Fíjate que me pasó, este, vuelvo a mencionar al maestro Isaias Alaní, este, que le di el disco, el primero, y como que, ahí lo dejó un rato guardado, y después me escribe un gran artículo y cuenta que lo tiró en la guantera de su coche, y en un viaje que hace a México, ay, ahora voy aburridísimo, ay, voy a poner a ver esto, qué onda. Y también, pues, venga un negro, un costeño con una guitarra, y luego, échame una chilena, un corrido, ya, nomás eso te etiqueta. Y él eso pensaba escuchar, y cuando, pues, oye, esa del creído, la de la Shakira, yo luego pido, dice, pancita de Shakira, así que... Este, se queda, pues, sorprendido, y me llama, me hace un artículo, y por ahí dice que le comentan, es como un Joaquín Sabina, pero... Pero costeño. Pero aquel estudió en todas las universidades, y este es mejor, porque este no sé dónde, yo lo voy a entrevistar, ¿dónde está su universidad? Sí, 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 y pues... La universidad de la vida, ¿no?, finalmente, pues, es lo que te da la experiencia. Escuchar a todos, porque siempre me gustó escuchar mucha, este, música de lo que sea, de lo que me preguntes, es que me gusta, en español, un poquito en otros idiomas, pero... Oye, hablabas del creído, ¿cuál es, cuál es esa? De una vez, ¿no?, ya que está ahí, este, la guitarra en la mano. Es que es el, el romanticismo, a ver si me acuerdo, pero está muy... Creo en Quetzalcóatl, creo en Cuculcán, en Santa, en los Reyes Magos, en el PRI, en el PAN, creo en los bienes de México, INSO, MCF, SCTP, MEX, ISTE, TELMEX y BANAMEX, creo en monjes y mulas, en los curas y pastores, en curanderos y brujos, abogados y doctores, creo en los reality shows, me late si te los juegos, en los autos de Regil, las catafixias de Chabelo, creo en las coincidencias, creo en los milagros, en la prensa, en los políticos y en los empresarios, creo en el CICEN, en la inteligencia, creo en la ignorancia y en la delincuencia, creo en Carlos Darwin, en Eva y en Adán, en la gloria, en el infierno, en el GIN y en el YA. Creo aunque no se crea, en eso y en mucho más, en lo único que no creo, es creerte, si de mí tú te vas. Creo en Laura Bozo, en el Teletón, en la Femex Foodie, en su selección, creo en el Chupacabras, en los náufragos pescadores, en el Canelo, en Caguache, en Madraso y sus maratones, creo en los cuentos, creo en mi abuela, en libros, películas y en telenovelas, creo en el creyente, creo en el ateo, en la pejerra, en los judas, Iscario, Teitadeo, creo en Nostradamus, en mi signo zodiacal, en Dorigan, a la torre, en casos de la vida real, creo en el Sadi, en el INE, en el pronóstico del tiempo, en las encuestas, en mi torre, en Maussan y Carlos Trejo. Creo aunque no se crea, en eso y en mucho más, en lo único que no creo, es creerte, si de mí tú te vas. Creo aunque no se crea, en eso y en mucho más, en lo único que no creo, es creerte, si de mí tú te vas. ¡Wow! Y faltó, oye, y faltó porque tenemos una sociedad, o un sistema más bien, un sistema en el que hay que creer en todo eso, a fuerza o voluntariamente, ¿no? Bueno, pues este es para que no se bajen. Y es protesta también, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, para ti es protesta, ¿no? Y ojalá y así lo podamos ver y entender también, ¿no? Pues, este es el método que yo usé y les ha gustado a algunas personas. Te digo, es un romanticismo puro, no es que pues no lo ven. Romanticismo puro es como la contraparte de Ricardo Vázquez Zanica, el bohemio, romanticismo puro. Pero esta es la otra manera de hacer romanticismo también. Mohamed, ¿cómo te sientes ahora después de ver este, pues finalmente, pues es un sueño, ¿no? Siempre algo que está uno construyendo en sueños, en ideas, pues ya ha vuelto realidad. Hasta que no ves algo físicamente y puedas tocarlo, puedes decir que has hecho, pues, realidad ese sueño, ¿no? Y que esos momentos de insomnio se volvieron insomnios y poemazones en esta obra que va a presentar el próximo martes de manera oficial allá en Acapulco a las cinco de la tarde en la Biblioteca Pública. Una, pues, me imagino que va a ser un evento con todo el éxito que le impregna la maestra Blanca Reina. Así es que, pues, mucho, mucho éxito. Pero bueno, ¿cómo te sientes ya después de ver esto aquí ya plasmado ya físicamente? Pues, te digo que este sí no era mi intención, ¿no? Así que hay sentimientos encontrados porque no era mi intención hacer el libro. Perdón para todos los que escriban. Oye, también perdón para los que se sientan aludidos, ¿no? Sí, porque seguramente habrá. Está un poco, no sé, pues, de, pues, lo que hace el insomnio, este, no era yo, así que dijera mi amigo Darío Marcelino, estaba yo colizado. Colizado. Este, y pues, estoy, pues, ya tranquilo, este, sí, en un principio estaba yo muy, este, eh, no sé, está. Removía, removía ciertas, ajá, ciertas partes ahí, digamos, de estados de ánimo, como de conciencia, de decir, ¿por qué escribí esto? A lo mejor no debí escribirlo. Van a hablar de mí. O sea, van a decir que soy muy vulgar. Van a decir, o sea, digo, ¿no? O sea, o las mujeres se van a quejar por un poema que está aquí. Y que más que eso, es alguien, o una feminista precisamente, y lo quiero traer a colación. A ver, déjame ver cuál es el, sí, por aquí lo vi hace rato. Ajá, está en la página, cuando lo tengan en sus manos, híjole, ya se me perdió por acá. En la página 62. Ahí está, en la página 62. Yo lo leí, no lo puedo leer aquí ahorita, porque, y dijera una feminista muy reconocida, cuando reivindiquemos esa palabra, le vamos a dar otro sentido, porque lo tenemos como una ofensa. Y cuando realmente reivindiquemos y sepamos que esa palabra dice mucho de lo que somos como mujeres, vamos a dejar de vernos ofendidas y permitir a los demás que nos ofendan. O sea, no es una ofensa, sino más bien, pues bueno, léanlo. Fíjate. Le mando un saludo, ahí un sacerdote lo leyó, este está espléndido. Te dijo. Quiero estar en tu presentación, dice que lo... Bueno, es que permíteme, oye, permíteme de ahí, es que también hay una doble moral, luego en el sacerdocio también, hay que decirlo, o sea, en todos lados, ¿no? Sí, pero yo creí que también lo iba... Se iba a espantar. Está, lo vio por ese lado. Oye, aquí hay de todo. Efectivamente, hay de todo. Recordamos a nuestra paisana Juana también, Juana, ¿no? Sí. Juana la cubana, así le dicen, ¿no? La costeña. La costeña, perdón, Juana la costeña. Este, pues, te digo, así que, pues, sí estaba yo con ese temor de que, del rechazo o algo, de, oye, en qué lío me metí, este, me volvió a dar insomnio por, cuando ya estaba ahí, este, vuelvo con el maestro que siempre le decía yo, porque me decía, y a ver, que es feminista. ¿Te censuraste tú? Sí. ¿Hay algunos que no están aquí? Que dijeras tú, sabe que siempre estos, ¿no? ¿Tú te autocensuraste? No, no, no mucho, pero, no, después, ya que estaba terminado, este, pues, dice, a ver, pues, úsalo para juntarlo, húmbralo. Sí, voy a hacer para los tamales de pichinda. Este, pero sí estaba yo con ese temor. Cuando lo, lo presento en, en, en Acapulco, decía, no, no, no más vamos a decir, lo llevé para decir un, un poema y un verso. Este, y lo compraron y ya te llegaban, me llegó alguien que, oye, que lo firmes para la maestra Blanca Reina. Ay, Dios mío. ¿Qué va a decir? Sí, ella sí, ella la conoció, pues, le encanta la poesía. La poesía y. Y ya, bueno, y modo. Oye, poesía, poesía fina, entre comillas, ¿no? Y, este, pues, no, todo lo contrario, me felicitó, me llamó, me contactó conmigo y, y, pues, creo que pasamos esa parte y, pues, está bien, ya, pues, no sé. Y yo creo, yo creo que vas a descansar después de la presentación del martes, ¿no? Pues, ya, que también tengo desde hace meses eso. Y ahorita. Pero me refiero, me refiero a, a descansar en el sentido emocional. O sea, de que vas a escuchar, obviamente, a los comentaristas, el gusto de la gente, tú ahí lo vas a percibir. Y también, yo creo que, yo creo que, pues, era el momento para decir, o sea, yo, este, valoro lo que hago y a quien no le guste bien también y a quien le guste, pues, qué bueno, ¿no? Porque también se vale, ¿no? Sí, 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 claro. Pero de quienes yo esperaba rápido, la crítica, pues, fue. Positiva. Fue positiva y, este, incluso me negué a varias entrevistas sobre el libro, sobre, es la primera que estoy dando. Y te lo agradezco muchísimo. Este, pensaba, tenía una en Chilpancío, no, a la mera hora no fui, pero, este, pues, ya hay otra, vamos a estar con Geraldina también. Excelente. Este, y ya, pues, se regó lo de ese libro, de manera, a ver, este, si no, no, nos horcan ahí en la, pero ya voy más con, más tranquilo. Más en confianza contigo mismo, ¿no? Porque, efectivamente, pues, creo que es el reflejo de lo que somos realmente, pero, este, nos hacemos, ¿no? Somos, pero nos hacemos. Sí. Y yo creo que aquí, pues, nos vamos a encontrar reflejados en nuestro mundo, quienes vivimos en la costa también. Y también, más que eso, más que, pues, ser costeños, es lo que realmente somos como seres humanos, como hombres, mujeres, relacionándonos, pues, con la sexualidad, con la vida misma, con la muerte, con la vida. Y, bueno, pues, todo aquello que, pues, se engloba en una zona, pues, propiamente costeña, ¿no? Porque tenemos, este, pues, usos y costumbres, a lo mejor, pues, diferentes, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que sí somos, este, creo que esta costa, somos como más, muy sensibles y muy, este, fuerte, nuestros sentimientos, nuestros sentimientos. El temperamento. O lloramos, o, bueno, hasta nos privamos, ¿no? También como se priva. Aquí el que ríe, de verdad ríe, y el que llora, también. También, nos privamos. Y cuando decimos una grosería, la decimos bien y bien dicha. Y, pues, aquí está escrito, no lo pude evitar, así que. Muy bien. Perdónenme, pero, pues, ya. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues, agradecerte y, sí, tardé pensando también, este, no creas que me estaba dando de vivo, este, sí, porque, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a...? Pero, bueno, pues, ya estamos aquí y gracias, gracias a todo tu público. Espero no se ofendan porque escogimos las, escogí las canciones que casi no canto, cuando vamos con el grupo, pues, son las de la chilena y todo eso. A veces también me censuro en los eventos y digo, no quiero cantar esto, no voy a... Pero sí tenemos de todo. Igual también la música y hay temas de ecología, de, 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 este, problemática social, sí, un poquito de propuesta o protesta. Así es. Y tenemos, tenemos de todo y, pues, pues, ya me dieron chance, ya van dos discos, así que, y un libro, así que... Pues, hay que seguirle. Vamos a seguir. Oye, pero no nos dejes nada más a que nos presumiste la, la armónica, regálanos algo, ¿no? Para, para escucharlo, porque, bueno, pues, también es parte del, del talento aquí de Mohamed, o sea, quienes lo conocen a través del grupo que le lee, pues, seguramente lo, ya han escuchado su, su estilo, y si no, pues, bueno, también les vamos a compartir por ahí, si podemos, algunos videos. Antes, déjame compartir algunos saluditos que tengo por acá que no he podido compartir. César Cárdenas Mayo, felicidades a mi amigo y maestro Mohamed Molino, Molina, perdón, saludos, querida amiga Nancy, muchas gracias. César, saludos. El maestro Rodríguez Polanco, muchas gracias por estarnos acompañando. Felicidades, maestro Mohamed Molina, saludos, muchas gracias. Felicidades, pues, ojalá podamos, este, se me va a ser complicado ir por allá a Acapulco, pero maestro está cordialmente invitado acá por el maestro Mohamed el martes a las cinco de la tarde en la biblioteca pública. Va a ser la presentación oficial ahí de, de libro. También por acá a Andrea Naves Pastrana. Andrea, nos faltó el aguardiente por acá. A Norma Ramírez, muchas gracias también acá por acompañarnos. ¿A quién más tengo por acá? Bueno, reviso en lo que nos regala por ahí Mohamed. ¿Qué nos vas a interpretar? Va una canción de las que no canto con Kelele también. A ver. Ni me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Se llama, ah, ni canto por cantar, mi canto. Eso me recordó a Mercedes Sosa, algo así. ¿Ah, sí? ¿Canto? Pues quién sabe, pero no estoy como los magallones, pues. Ok. A ver si sale, porque no venía muy preparado. Ni todo lo que brilla es oro, ni todo lo que es bueno es blanco, Ni todo lo maligno es negro, ni todo lo que apesta es sobaco, Ni el nativo de América es indio, ni México es de los mexicanos, Ni toda la justicia es justa, ni te juzgan en los juzgados. No, 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 no. Ni todo el que predica actúa, ni todo el que actúa predica Ni todos somos muy honestos, seamos o no profesionistas Ni creamos en cualquier noticia, ya sea en forma hablada o escrita Pues todos podemos decir misa, pero no cualquiera resucita No, 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 no Ni todo lo que brille es oro, ni todo lo que es bueno es blanco Ni todo lo maligno es negro, ni canto por cantar mi canto Bravo, buenísima. Ahí está también de protesta, ¿no? Sí, chido. Muy bien, pues comparto los últimos saludos acá de Rosalba Padilla desde Carolina del Norte Del maestro Gerardo Guerrero, saludos que Lele Mayor, muchas gracias maestro Gerardo Ojalá te acuerdes de mí maestro Gerardo, por acá andamos Gustavo, yo lo conocí allá en el INI Ajá, trabajando allá en el INI Gustavo Labra, felicidades, un abrazo desde Chilpancingo de la Federación de Agrónomos Muchas, muchas gracias Filiberto Arroyo Maestro, la mujer de óleo, por favor Ay, qué Esa cuál es Esta es una No, no es el de Silvio Rodríguez No, este Viene en el Esa es versión, versión que Lele Es una canción a una gran amiga Ah, sí Quiero mucho Este No la he visto porque Luego si se enferma Me va a decir que yo le pegué el COVID Nos llevamos muy, también muy, muy feo Bueno, ya, ya, ya platiqué con ella Este es Aide Rodríguez López, una gran pintora Ah, sí, sí, claro Su historia Es de Aide, de Coahy, ¿no? Es de Coahy, es de Comaltepec De Comaltepec, sí es cierto, sí, sí es cierto Este Y, pues, compartimos el mismo sufrimiento de, de caminar en esto de la cultura La cultura popular O del arte, algo así Eh, pues, ella también, este A mí no crees que, bueno, este, estar aquí, pues, ahorita Qué bueno que, que me invitas al programa Pero antes, este Eh, cuando empezaba yo, pues, había un rechazo total Este, se burlaban Decían, voy a decir, los músicos por sí no están muy cuerdos Pues, ahora un músico cultural que anda con todo ese desmalo Pues, ese está en otra onda Sí, sí, sí Así que Era más complicado Sí, este, aparecía en periódicos cuando empezó el Facebook Yo también, ahí, este, se burlaban y todo eso Y así con Aide también, este, empezó a hacer unos cuadros Empezó a pintar y ella los escondía y le decían ¿Eso está? ¿De quién es? Eh, de uno, no sé ¿Por qué pasaron? Y me lo dejaron Y mira, este, tiene obras en 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 Sí En Nueva York Exacto En Chicago En Michigan Está pendiente una entrevista con ella De contactarla ahí Para que podamos compartir ahí su historia también Y hice una, le pedí, le pedí Y me platicaba, empezamos a platicar mucho Y, este, me contó una historia Y salió una canción ahí Este, le pedí permiso porque dice No, me, capaz que un cuadro me lo zorraja en la cabeza Es esa a la que nos están pidiendo Entonces, mujer de óleo Excelente Pues bueno, ya no las vas a compartir ahorita, ¿no? Ya en otro momento Pues no sé, si hay tiempo A ver, porque también ya no me acuerdo Ya son las ocho con veinte minutos Ya nos fuimos de largo Eladio Domínguez Cristóbal Pero si la recuerdas, nos despedimos con esa Claro que sí Para despedirnos, felicidades a Nancy y al poeta Muchísimas gracias Filiberto Ah, bueno, por acá ya compartía Miguel Ángel Peña Excelente estilo del maestro Mohamed Pablo Montaño Muchas gracias por acompañarnos Manda saludos acá a Mohamed también Muchas, muchas gracias Saluditos también a Raquel Muchas gracias que por ahí nos está acompañando El amigo Francisco Gabriel Dávila Javier Saludos, muchas gracias Gracias por acompañarnos Y, pues bueno, a quienes nos hicieron el favor De regalarnos unos minutos de su tiempo Nos vamos a despedir Yo quiero agradecer, pues también enormemente a Electrónica El Carmen Tu solución en audio profesional Les recuerdo que, pues tenemos ahí asesoría, excelente atención Y los mejores precios en artículos como micrófonos, pues cables, mezcladoras Todo aquello que usted requiera para oírse bien a través de, pues sus sonidos, sus canciones Y todo aquello que requiera también de instrumentos musicales Ahí los encuentra en Electrónica El Carmen Tu solución en audio profesional Están en 5 de mayo, número 7, Barrio del Carmen Por supuesto, aquí en Ometepec Y tiene dos números de teléfono El 741-41-205-42 741-134-08-99 Atención De lunes a sábado De 8.30 a 6.30 de la mañana De la tarde, perdón Y el domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde Por cierto, todavía está vigente Hasta mañana La oferta de el 10% de descuento en guitarras En todas las marcas que haya ahí en la tienda Si le dice usted que lo escuchó aquí en el programa Le dan el 10% de descuento en la adquisición de alguna guitarra Ahí en Electrónica El Carmen Acústica, Eléctrica, Electroacústica ¿Qué más hay? También Bueno, pues ahí en Electrónica Una charrasca eléctrica No tendrán por ahí Pues preguntamos a ver si hay charrasca eléctrica Preguntamos Y también que le hagan el 10% de descuento Muchas gracias Gracias también al Club Social El Campestre Aquí donde pues estamos muy cómodamente haciendo este programa Por eso no nos queremos ir Aquí queremos seguir El 741-102-35-63 Si usted quiere hacer una reservación aquí en el Club El Campestre Ya, Mohamed ya se quiere ir pero nosotros no ¿Con qué nos despedimos? Muchas gracias también a Nicolás por acá Ramírez, ¿verdad? Nicolás Rodríguez Rodríguez Y Maggie Y Maggie Sandoval Y por supuesto agradecerte, Mohamed, que hayas estado aquí compartiendo este espacio de vida Que siempre digo yo Pues el tiempo que uno comparte con los demás pues te nutre ¿No? Y gracias por regalarme vida en este programa Por compartirlo con nuestra audiencia ¿Y pues con qué nos vamos a despedir? Pues vamos a intentar la mujer de óleo Mujer de óleo Para mi amigo que sí Perfecto Siempre me está saludando Está pendiente de lo que hacemos con mucha gente Que nos seguimos en el Face y toda esa onda Este que ha sido Pues es como un carro o un arma Hay que saberla usar Bien Esa, ¿cómo se llama? Esa red social Y pues lo hemos nosotros usado para dar alegría A veces hago unas locuras con unos memes o algo así Y pues eso me gusta Soy muy alegre A veces estoy triste, hago tristeza Pero no la comparto Solamente para que el que está triste sepa que también No está solo A veces ahí estamos Y acabo de decir algo muy cierto Aquí nos reflejamos también Así es que si usted lo lee por acá También se va a reflejar en muchas de las cosas Esto es Mohamed Molina Poemas de Insomnio y Poemazones El reto del que lee el mayor Les recuerdo que se presentará oficialmente El martes próximo a las 5 de la tarde En la Biblioteca Pública Allá en Acapulco Así es que prográmese Y vaya, yo sé que va a estar muy interesante Porque allá sí van a poder darle lectura ¿Verdad? Así a todo ¿No? Sí, sí Tendrán que hacerlo Pues es una presentación Pero bueno Pues lo importante es que usted Pues también conozca Lo que hace un artista como Mohamed Que sobre todo Pues está enfocado a promover Y fortalecer la cultura popular Pues muchas gracias Te dejo, Mohamed Ser bella fue en ella siempre Su gran pecado Ser bella fue en ella siempre Su gran sufrir Por ser bella Ella cualquiera Le condenaba Por ser bella Ella cualquiera Le venía a herir Su madre Su madre Madre de su madre A ella consolaba Con un amor que a ella nadie Le dio jamás Y fue al morir Que en sus manos A ella dejara Un tesoro Que ella llenara De libertad Y ella más No sufrió Su mundo Con un pincel Ella transformó Diversos colores Bellos Como ella creó Plasmando eternos Paisajes En su interior Quien a ella Condenó No vuelve Ella lastimarle Quien un día Le hirió Porque ahora Ella puede Pintar magia En su corazón Desde que En la mujer De oleo Ella se convirtió Ahí está Ahí está Ella se convirtió Ella se convirtió Ella se convirtió